muy alto alto al lado de la cabeza al lado de ella víctor acá acá al lado eso eso muy bien así está bien arriba pues arriba eso muy bien ahora bien, la contra adelante el control el ejercicio es así mira, bien está aquí indian grip giro mis caderas giro mis caderas y me pego lo más que pueda hacia él cuando lo voy a hacer el puente lo hago por mi hombro mira uso las piernas bien pegado puede ser así también pero a mí me gusta así y hago esto vengo yo cambio y viene él me hace lo mismo Vengo yo, bien pegado de él, mira, bien pegado de él, y así, está bien, y después vamos hacia allá, y así va a meditar, está bien pegado de él, no puede estar separado porque si no, no vas a acudir, dale pues, usted le da para allá, la naranita es parte de él, bueno, buenos días, vamos, eso, muy bien, dale, por favor, dale, 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 levántate, no, no, al puente, puente por el hombro, puente por el hombro, muy bien, eso, muy bien, puente por el hombro, pega como pegaba, puente por el hombro, cuidado allá, vamos, de nuevo, dale, aquí le toca, eso, está bien Víctor, dale, 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 vamos, ahí, eso, bien, dale, te toca Cristina, te toca Cristina, dale, pues dale, dale para allá, dale, dale, sigue, 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 dale, vamos, eso, sigue, vamos, sigue, dale, sigue, ahí está, ahí está, eso, bien, muy bien, vamos, chau, 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 ch No, 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 no. Pongan atención acá, a ver, miren. No, así, así. El que no va a poner, no va a poder. Mira, usa la pirámide, levanta con la cabeza y el ojo. Dale, te toca. Tiene que levantar, hace puente. Dale, tú sabes hacer puente, dale. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Ajá, eso, sigue. Agárralo. Puente, puente, puente. Quiero puente por el hombro. Puente por el hombro. Ajá, ajá, eso está mejor. Vamos, Rafael. Ah, eso, Eduardo, muy bien. Puente, Aldair, puente por el hombro. Rota la cabeza al lado izquierdo. Rota la cabeza. No, así no. Dale. Una más, una más. Una más. Puente, Eduardo, puente. Es puente. ¿Están cansados, ah? Tienen que entrenar, tienen que entrenar. No están entrenando. Muy bien, alto. Descanso. Descanso. Pueden tomar agua, John. Pueden tomar agua allá, Víctor, Liz y Cristina. Tomen agua. Que aquí hace calor. Tuve que ponerle tejas ahí, porque se estaba abriendo demasiado. Muy bien, vengan acá. Pongan atención, ahora vamos a luchar. Ahora, el que está arriba, en el que está arriba, tiene el control. Ok. No, no debe dejar que el otro le haga el puente. Está bien. Así que, ahora van a luchar, tratando de mantener la posición. Ejemplo. Ahora, yo estoy aquí en el control. Controlando, y tú estás en el control. ¿Has un pellet? Tienes que tratar de salirse de ahí. Bien. Un pellet. Él tiene que tratar de salirse de ahí. Yo puedo cambiar cuando quiera Dale, sigue Fuente, fuerte, fuerte Ah, fuerte Eso, bien Ok, este es el ejercicio ¿Está bien? Vamos pues, pareja Ustedes allá Vamos, rápido Hay que entrenar Para luchar, tienen que entrenar Si no entrenan Van a estar mal aquí John, John, John Indian Greek Vamos, luchen allá, luchen Dejen el relajo allá Vamos, practica, Víctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te latímate el cuello Vamos, sigue, sigue Está bien, tuvo bien Así es Vamos, sigue, sigue Sigue Eso, Eduardo Muy bien ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está estrangulando ahí? No la agarres tan duro, Víctor Oye Dale, sigue, lucha, lucha, lucha Dale, no importa, lucha Dale, dale Que te está dando el cabello ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espérate, espérate Espérate, aguanta, espérate Sácale el cabello Que le está dando el cabello Sí Dale, vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ya falta una más y ya Vamos, Eduardo Por el hombro Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cálmense Vamos, Eduardo Usa las piernas Eso Pero esa es la idea Que no te pongas No te puedas salir Eso, muy bien Muy bien, muy bien La idea es esa Que no te puedas salir Muy bien ¿Qué? ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? No, tiene que estirar Muy bien Sigue, sigue, sigue Muy bien Muy bien Vamos, Aldair Por el hombro ¡Aso! Bien Muy bien Las dos piernas ¡Alto! Muy bien Pueden tomar agua Muy bien Excelente Tomen agua Te pone fuertísimo Tú ves como te comienzas A transformar Ayer me golpeó Duro Sí ¿Quién? Ahí Sí El mafa ¿A tu vas, mafa? De 1,5,4,5 Ah, está bien Excelente Está bien Ah, sí Ellos son buenos Está bien Dale, dale Dale, dale Dale, vamos Dale, vamos Ya, alto Está bien Tomen agua Ya, vamos al último Último ejercicio Tomen agua rápido Muy bien Vamos, pues Último ejercicio Último ejercicio Bien Entonces ahora El último ejercicio Vengan, dale Agárrate ahí Vamos a golpear desde abajo Ven bien Y de aquí vamos a trabajar Así que yo puedo Ok Y de aquí vamos a trabajar Pus 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 Mira Cuando golpeo Es importante que Levanten un poco La parte superior De la espalda Mira No golpeo así Porque no llego No hay penetración De impacto No hay potencia No power Aquí Pum Pum Y saco los brazos Desde aquí Desde mi hombro Desde el hombro Ok Desde el hombro No de acá No, así no Desde el hombro Me curro la cara Me curro la cara Cubriéndome la cara Así, ¿ok? Lleva Así, ¿ok? Vamos 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 Muy bien Eso Muy bien Rafael Excelente Muy bien No dejes el puño afuera Pum Recógelo de una vez ¿Qué tienes? Calambre Está tan todo calambrado Ustedes Oye, ¿qué pasó? Estira las piernas Pues tíralo Ajá Recoge rápido No dejes el puño afuera ¿Por qué? Porque te agarran el brazo Y te pueden hacer una barra ¿Está bien? Eso Muy bien Vamos Así está bien Así está bien Dale Vamos, Víctor Dale Eso Golpea, Víctor Golpea Muy bien Vamos, Víctor Vamos Muy bien Cambio Dale, Liz Sigan allá ustedes Sigan allá Yo les digo Vamos, Liz Uno Uno Boxea Eso Uno Dale Dale, dale Sigue Sigue Bien Cambio acá Cambio acá Cambio Cambio, John Cambio Ah, buena esa Cambio de péndulo Eso Cambio de dirección de los golpes Muy bien Ajá Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Bien, Eduardo Eso Muy bien Vamos, Cristina Siga el puño bien Vamos Vamos Vamos, Cristina Eso Vamos Pégale Pégale No te dejes Vamos Eso Vamos Eso Vamos Vamos Eso Muy bien Muy bien Baja más el brazo Ahí Vamos, Víctor Vamos, Víctor Dale Eso Pégale fuerte Vamos, Víctor Bien Alto aquí Alto Bien Ahora Ponemos el piso Ahí Ok Pon atención acá Ponlo en el piso Y a mí A ver Perdón No te preocupes Y ahora El último Último Voy a la rodilla Es importante Esta pierna Déjame dónde está Para mantener el control Lejos de él ¿Por qué tengo que tener esta pierna lejos de él? Porque si yo la tengo aquí Él me la agarra Y me lo puede sacar ¿Está bien? Por eso tengo que tenerla acá Controlo Y aquí ¡Bum! Los golpes salen del hombro Igual De la anchura a los hombros Y No solamente golpeas con los hombros Sino con tu peso Dejas caer el peso Para poder fracturar el hombro ¿Está bien? La mayoría de la gente hace esto La golpea Pero no hace esto O sea Como yo caigo con el peso Cuando golpeo ¿Viste? Si yo Cuando haces eso Te fracturas los huesos Te lo rompo Porque le estás pegando Con tu peso No con el brazo ¿Está bien? Es muy diferente Mira Hace esto ¡Vamos! Estás listo. Estás listo. Está listo. Buena. ¡Gracias! ¡Vamos, Víctor! ¡Tambia, Rafael! ¡Venga, Jorge! ¡Sao! ¡Cállate con tu peso, John! ¡Bum! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Está bien! ¡Hasta ahí! ¡Desde aquí! ¡Bum! ¡Ajá! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué falta acá? ¡Cristina! ¡Dale! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Los dedos! ¡Cierra bien el puño! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Así! ¡Cierra los dedos! ¡Era aquí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Vamos, Rafael! ¡Entra! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Que ya no tenemos que ir! ¡Eso, Rafael! ¡Ah! ¡Así mismo! ¡Rompele a la cara! ¡Así mismo! ¡Fuerte! ¡Eis! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Así mismo! ¡Así deben ser los golpes! ¡Así! ¡Usa tu cuerpo para pegar! ¡No las brazos solamente! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Pongan los escudos allá! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Trabajamos fuerte! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Pueden tomar agua si desean! ¡Tomen agua rápido! ¡Que ya terminamos! ¡Uf! ¿Todos cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Es duro! ¡MMA! ¡Es la MMA! ¡La MMA es duro! ¡Entrena MMA es durísimo! ¡Es durísimo! ¡Te pone en condiciones! ¿Bien? ¡Es duro y realista! ¡Bien realista! ¡Sencillo y eficaz! ¡Que así deben ser todas las artes marciales! ¡Las artes marciales tienen que ser sencillas y eficaces! ¡Cuando tú ves que algo tiene mucho movimiento! ¡Eso no sirve! ¡Eso es fantasía! ¡Técnica sencilla y eficaz! ¡Punto! ¡Para de contar! ¡Es todo lo que tienes que saber! ¡Ya cuando tienes demasiado pifia o el tereta y movimiento! ¡Eso no sirve! ¡Eso es para exhibición! ¡Y cosas como eso! ¡Eso! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Vamos alineado pues! ¡Vamos a cerrar la clase! ¡Vámonos! ¡No! ¡Estaba grabando! ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy buen trabajo! ¡Excelente! ¡Tienen que platicar en casa! ¡Tienen que platicar en casa! ¡Oyeron! ¡Ahí! ¡Firme! ¡Firme! ¡Ludos! ¡Luz! ¡Luz! ¡Eso! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Buenas platicas! ¡Esto está platicando! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ya terminamos! ¡Sí! ¡Buen platicación! ¡Buen platicación! ¡Ok! ¡Buen platico! ¡Buen platico! ¡Buen platico! Gracias.